Hay que moverse de prisa, hoy nos estamos quedando atrás Si te aprietan los zapatos, usa tus manos para avanzar El suelo se derrite bajo la ola de calor Alguien abrió la puerta en un garaje de Detroit Da una vuelta a la manzana en el corazón de la ciudad La tengo puerta en los clubes, te arrastrarás como un caimán Todo el mundo va, todo el mundo va, todo el mundo quiere Todo el mundo va paseando en Caimán Todo el mundo quiere Farahones y bombarderos se desafían al bailar Quien muerda el polvo primero puede ir buscándose a otro lugar Viene una onda pasiva, el ritmo puedes dominar Contra las cuerdas aguanta hasta que pase el huracán Da una vuelta a la manzana en el corazón de la ciudad La tengo puerta en los clubes, te arrastrarás como un caimán Todo el mundo va, todo el mundo va, todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Todo el mundo va paseando en Caimán Todo el mundo quiere Todo el mundo va, todo el mundo va, todo el mundo quiere Todo el mundo va, todo el mundo va, todo el mundo va Todo el mundo va paseando en Caimán Todo el mundo va paseando en Caimán Todo el mundo va, todo el mundo va, todo el mundo va